Ey, cuando yo era solo un chamaquito, un guirro, un chamo, un chavo, un chaval, un teenager Me invitaron a una reunión super extraña donde ponían música al revés, en particular la música rock Eran videos super locos, pero yo salí de ahí sin cambiar mi opinión respecto al rock ¡Me gusta el rock! Y todo aquello que vimos y hablamos no me ayudó en nada Y en este video les voy a contar por qué De eso vamos a hablar hoy, el rock y el satanismo Yo soy Pablo Rosales y esto es Inspiraos TV Como les conté en un principio en aquella reunión se ponían canciones al revés Y se analizaban ciertos mensajes que supuestamente estaban en ellas Eran cosas sumamente locas, otras cosas sin sentido y otras cosas honestamente muy forzadas para ser verdad Pero entre todo eso habían algunas canciones que de verdad tenían mensajes loquísimos Y se escuchaba claramente, obviamente en inglés Pero es que estaban usando a propósito un proceso llamado backmasking Así que algunos artistas verdaderamente han grabado mensajes al revés Para divertirse un poco o para generar rumores sobre sus canciones para que los discos se vendan más En otras palabras es marketing Pero algunos de ustedes se preguntarán ¿Qué es el backmasking? Backmasking Popularmente conocido como mensaje subliminal Mensajes al revés o como le llamaría el apóstol Zúñiga Pero literalmente backmasking significa enmascaramiento hacia atrás Es una técnica sonora en la cual los sonidos son grabados a la inversa sobre una pista musical Planeada para ser tocada hacia adelante El backmasking es un proceso premeditado Pero a pesar del backmasking mis amigos y yo seguíamos escuchando la música rock Y defendiéndola a capa y a espada Y siempre andábamos cantando En aquel entonces mis principales argumentos eran cuatro Aquí va el primero Eran los noventas Y para aquel entonces la mayoría de bandas que usaban el backmasking Eran solo bandas que cantaban en inglés Entonces yo pensaba Si no logro entender qué diablos dicen las canciones escuchándolas al derecho ¿Cómo diablos voy a entender lo que dicen al revés? Porque yo no hablo inglés Aunque hay gente que dicen que el subconsciente logra descifrar cualquier mensaje escondido Yo tengo mis dudas Don Pablo, veamos su currículum Aquí dice que usted entiende el inglés Sí, sí Sí, digamos que sí hablo inglés Ese es el tipo de gente que buscamos Así que vamos a seguir esta entrevista en inglés Es que lo que pasa es que lo entiendo Lo entiendo cuando lo ponen al revés en las canciones en inglés O sea, como hay algo que se llama backmasking Entonces cuando le ponen a uno en la música Aunque esté en inglés y se la ponen al revés Entonces el subconsciente lo entiende Entonces en mi subconsciente yo sé hablar inglés ¿No tiene por ahí algún disco satánico para darle una demostración? Segundo Algunas frases se notaban un poco forzadas al escucharlas al revés Es decir que en realidad no decían lo que ellos se supone que estaban diciendo Así que a mí me generó bastante desconfianza Porque se notaba que la intención era desacreditar todo lo que no fuera cristiano Bajo la premisa de que lo que no es de Dios es del diablo Pero aquí es donde hay que preguntarnos Los himnos nacionales son de Dios ¿No son de Dios? Entonces son del diablo Y las canciones a la madre o las canciones de feliz cumpleaños ¿Son de Dios? ¿No son de Dios? Entonces son del diablo ¿Y qué hay de las canciones infantiles como? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Entonces es del diablo Por favor, hoy en día se han soltado muchos cristianos Que han tomado como ministerio personal Desacreditar todo aquello que no les gusta Y eso amigos no es nada nuevo Ya en los noventas la gente decía que hasta la música de los pitufos tenía mensaje subliminal Pónganle coco Hay 421 capítulos de los pitufos registrados en Wikipedia Pero hay gente que tiene tiempo para ver esos 421 capítulos al revés Para analizar si tienen un mensaje subliminal Sin duda no les queda tiempo ni para orar, ni para leer la biblia, ni para hacer el bien en su ciudad Y obviamente el rock no se iba a salvar de este tipo de gente Así que se dedican a criticar a mi pobrecito rock Número 3, defendí el rock porque sinceramente cualquier canción que pongas al revés Y le bajes un poco el tono va a sonar macabra ¿Sí o no? Amigos, espero que hayan orado para ver este video Ahorita vamos a analizar nuestra primer canción Vamos a escucharla al revés Oigan eso Se escuchaba raro Te garantizo que si escuchas toda la canción le vas a escuchar algo muy feo Pero no te voy a decir que es Ahí se los dejo de tarea Pero escuchemos la normal, a ver que canción es Es solo la gran tribulación de Stanislav Marino Pero la onda es que cualquier canción que pongas al revés se va a escuchar rarísima Ey, si te pones a buscar figuritas en las nubes De seguro las vas a encontrar Porque la imaginación se presta para todo aquello Tú vas a ver solo lo que quieras ver Y tú vas a escuchar solo lo que quieres escuchar Y número 4 Yo defendí el rock porque el rock me gusta Pues y uno siempre defiende lo que le gusta ¿Sí o no? ¿Acaso nunca has defendido tu equipo de fútbol aunque le esté yendo súper mal? Aunque sea un equipo basura Aunque vaya de descenso ¿Acaso no has defendido tu equipo de fútbol aunque su principal figura sea un jugador de frágil masculinidad? No, 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 please Exacto Entonces por eso defendí al rock Porque el rock El rock era mi equipo, amigos No tuve más remedio que defenderlo Yo sostengo que el rock como género musical no es satánico Por eso lo defendí en aquel entonces Y tal vez parece que lo estoy defendiendo en este momento Pero los artistas de rock Las bandas de rock Las canciones de rock Y los fanáticos de rock No son nada defendibles No se puede defender la declarada admiración que tienen muchos artistas y bandas de rock Hacia Satanás Su admiración incluso por inminentes personajes del mundo satánico Como Aleister Crowley y Antoine Lavi No se puede defender el uso descarado de un montón de simbología esotérica La cabra satánica, el pentagrama, el 666, la cruz invertida y un montón de locuras No se puede defender al rock si sigue menospreciando y burlándose de algunos símbolos del cristianismo Como la cruz, Jesús, María Y aunque sea solo por show No se puede defender el maquillaje grotesco La escenografía y algunas dramatizaciones fuera de tono Como decapitar a Alice Cooper O estar hartándose murciélagos en pleno concierto Sabían que Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas Se ponía a comer murciélagos de hule Pero un día estaba hartándose un murciélago real que lo mandó al hospital No quiero que eso les pase a ustedes Dejen de andarse comiendo los murciélagos Para eso hay pollo Para eso hay carne Para eso hay cereal Leche Agua No se puede defender al rock si tiene brujería O invocación a demonios en algunas de sus canciones Miren, yo hice una encuesta en Instagram Y le pregunté a mis amigos Para ustedes ¿Cuál es la música más satánica? Una gran mayoría dijo El rock El metal Y el metal pesado Pero sorprendentemente Mucha gente dijo También el rap El reggaetón Y el trap, 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 trap Son del diablo Entonces yo me alegré porque todos esos géneros a mí no me gustan Y dije ¡Es cierto! Es del diablo Porque nosotros descalificamos todo lo que no nos gusta Compañeros Ha llegado la hora De destituir a Satanás de nuestras iglesias Vamos a sacarlo Eliminando cada canción de rock Que se canta y se ha cantado en nuestra iglesia Desde aquí hasta los años sesentas ¿Qué hay que diga, men? ¡Pues! Osana el Dios Santísimo Osana No me cante eso ¿No se puede, Osana? De Marco Barrientos ya no vamos a cantar canciones en esta iglesia ¡Ay Dios! No se, pero de otra persona, por favor ¡Más viejita! No, 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 no Eres todo poderoso Eres grande Ya le dije que no ¿Y por qué no, pastor? Nada de rock Aquí ya no vamos a cantar rock Le estoy diciendo, hombre Sí es cierto que lleva las mismas notas de ¡De que el amor! Pero ¡Pastor! No se, cantes algo más viejito ¡Quítate la máscara! ¡Por favor, esa no! ¡Pastor! ¿Y si no quieres esa? ¿Cuál quieres, pues? Eh, algo más viejito Más viejito todavía Más viejito Más viejita ¡Esa no! Yo creo que lo que sucede aquí Es que muchos cristianos no saben qué es el rock Piensan que todo el rock es No sé por qué no les gusta el rock Si hay un montón de pastores que así predican Entonces, ¿por qué no van a cantar la otra gente así? ¡Pues! Pero consideren una cosa Los cristianos hemos usado el rock por décadas Pero no solo ese género musical También hemos utilizado el blues La ópera La cumbia Y otro montón de géneros musicales Que los hemos usado para llevar el amor de Dios Para adorar al Señor Para comunicar las verdades de las Escrituras Y esto ha sido así Porque muchos de nuestros líderes a través de la historia Han entendido que los géneros musicales Solo son nuevas configuraciones o combinaciones De las 12 notas que Dios ha creado Además de silencios Compases Y acentos Solo es reconfiguración No hay música nueva en realidad En esencia Por favor Estemos claros de lo que vuelve satánica una canción Las expresiones esotéricas de sus intérpretes Por supuesto El contexto de la canción Totalmente y de acuerdo Para quien fue dedicada la canción Exacto Pero sobre todo ¿Qué dicen las letras de las canciones? Eso es importante Para ir terminando quiero hacerles una pregunta ¿Cuál es el género musical cristiano? ¿A qué suena? ¿Cuál género musical nos hemos inventado nosotros los cristianos? Nos hemos vuelto expertos en imitación Pero a pesar de la imitación El Evangelio es llevado La gente es consolada Y adoramos a Dios Con los géneros musicales que existen en todo el mundo Somos llamados a predicar el Evangelio Y adorar a Dios en espíritu y en verdad Sin importar el género musical Y definitivamente Si tú eres un hijo de Dios Y estás escuchando música Que adora a Satanás Invoca demonios ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Ya deja eso por favor Y escucha canciones que te conecten con Dios Y que te hagan pensar en cosas buenas Escucha canciones que tengan verdad Bondad Y belleza Si te gustó el contenido de este video Te animo a que no te pierdas el de la próxima semana Porque vamos a estar tocando Los temas más escabrosos de la música Secular y cristiana Deja tu comentario Por favor Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Cuéntale a otros que estás viendo Inspirados TV Y por favor no te pierdas el video de la próxima semana Busca mi música en las plataformas digitales Como Pablo Rosales Y búscame en las redes sociales Como Pablo Rosales Oficial En Facebook e Instagram Pablo Rosales 51 En Twitter y Snapchat Nos vemos la próxima semana Con más de Inspirados TV Yo soy Pablo Rosales Nos vemos al revés Al revés